Quisieran sectores económicos, también no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis pedir que el pueblo se apriete el cinturón, frente a la crisis subsidios fiscales, frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no, tenemos que proteger primero a los pobres, no pueden seguir habiendo fobaproas. Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar, optar entre inconvenientes. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares? Todavía hay que esperar. Yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta, porque tenemos bases muy sólidas, muy sólidas en cuanto a la participación, al trabajo de nuestro pueblo, a la entrega de nuestro pueblo y otros elementos. Nos ayuda mucho el que se haya aplicado con anticipación una política de bienestar en beneficio de los pobres. Fíjense, si no nos ayuda que estamos entregando el apoyo anticipado a los adultos mayores. Tengo el reporte de hoy, ya llevamos 75 por ciento, seis millones de adultos mayores ya tienen sus recursos. Y vamos a terminar el 10.